Es hijo de un médico de pueblo, Josep María Yach, de familia de terratenientes carlistas, destinado en el pueblo ampurdanés de Bergués, y de madre maestra, María Grande, nacida en Porrera, de familia extremeña, que había recibido una educación burguesa en Barcelona. Su bisabuelo Joaquín Yach fue jefe del carlismo en la provincia de Gerona. Vivió su infancia en este pequeño pueblo situado en el Bajo Ampurdán, comarca de la que siempre se ha declarado un enamorado. No ha perdido nunca estas raíces y todavía hoy participa cada semana santa en la famosa procesión de la danza de la muerte y tiene una residencia en el pueblo vecino de Parlabá. Según palabras del propio Lluís Yach, la persona que introdujo la música en su casa fue su madre. Tanto Lluís como su hermano Josep María comenzaron tocando una guitarra, hasta que a la edad de cuatro años apareció un piano, con el que Lluís empezó a componer sus primeras melodías aproximadamente dos años más tarde. Observando el buen oído de su hijo, los padres confiaron su educación musical a Kim Gil, con respecto al Solfeo, y a Laura Ure y su esposa Montserrat Putz-de-Mont. En 1957, a la edad de nueve años, se trasladó a Figueras para continuar sus estudios, internado en el Colegio de la Salle, donde se refugió en el mundo de la música, pasando horas y horas solo delante del piano. El contrapeso en este mundo solitario lo encontró en los veranos, yendo al pueblo de la madre, Horrera, donde conoció a Jorgina Domènech, quien lo acercó a la música de los chansoniers franceses, y de manera especial, a la de Jacques Brel. A ella le dedicó en 1968 la canción de Amor per un tros del Teucos. Sin embargo, su primera canción, Que feliz era, Mare, con letra de su hermano, es de alrededor de 1965.